Hola, nos vamos a virar unos que eran 4 horas y media y no vale dormirse. Por cierto, este pesado siempre... ...representing for Barcelona legends, where it's legendary to be a legend, where everyone... Acabamos de entrar en Austria, camino de Milán. De momento no hay frontera. Estamos en Suiza y de momento no nos ha pasado ningún control fronterizo. Suiza ya seguro que no es comunidad europea. Orange nos ha dicho que nos cobra 60 euros por roaming que hemos pasado y que nos ha interrumpido la conexión de datos. Yo no sé si fue porque nos dejamos un teléfono consumiendo datos o es por lo que hemos pasado ahora por Austria que lo he puesto en home. Impresionante. Aquí también hay baños en las paradas de estación, en las paradas de descanso. Hemos tenido que salir de la vía grande, digamos, de la vía rápida para hacer un pipí y... Nos ha traído por una carreterita de curvas y aprovechamos esta recta para que veáis. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es Suiza. Y si se ve de brun, se nos ha ido a Orange, ¿eh? ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! Vamos a ver que veáis un trocito del pueblo. No es que sea muy típico. Y seguimos. Al final, hemos atravesado todo Suiza y no ha pasado nada. Ahora viene la aduana de Italia. Vamos a entrar a Italia ahora, vamos a ver si pasa algo. Bueno, no hay nada, ¿eh? Comando se pasa y porque se pasa. Y ya está. Vamos a activar el roaming a ver qué tal. Estamos a punto de entrar... Bueno, ya vamos a entrar en Italia y lo primero que se encuentra es un peaje. Vamos a ver qué nos van a cobrar. Comprar. Hace calor, ¿eh? Hace calor ya de 32 grados. Bueno. 12 euros 30, no puedo pasar. ¿Cuánto es la cosa? ¿Cuánto es la cosa aquí? A ver. Ya, pero dime cuánto. Dime cuánto. Recibo. A ver. 1,70 euros. En el lado de la carrera del Duomo, o del Duomo, está la galería. Víctorio, no sé qué. No, perdón, de mí. Pero es impresionante. Y el suelo, el suelo es todo mármol. No, mira, ahí arriba hay algo rosa. Y mira esos cuadros que están ahí arriba. No, papá, que detenga. Que me escucha, hay algo rosa, ¿eh? Ah, claro, se ha ido volando un globo. Bueno, impresionante todo esto. Dior, Prada, Luis Vuitton, otro Prada, Sabini, que tiene que ser marca buena también. Por aquí, Primark, no sé si habrá Primark por aquí, la verdad. Bueno, McDonald's, ya. Víctorio y Manuel es la galería. Están todas las marcas buenas, buenas, buenísimas. La estatua de Leonardo. Leonardo DiCaprio. ¡Leonardo Messi! ¡No! El bonito Macerati. La tienda Ferrari, en Milán. La tienda Ferrari, en Milán. La tienda Ferrari, en Milán. La tienda Ferrari, en Logo Ferrari, en Polak todavía les dejando. El gran Naviglio, Milán Restaurante peruano En Milán Así son las cervezas aquí 66 minutos En Milán hemos pillado una habitación Bueno, dos habitaciones que se conectan entre sí Y nada, habitación normal 4 estrellas 120 euros Y es barato Estaba caro Buenas noches Me acaban de comentar que para pasar por Austria Se necesitaba una pegatina que se compraba Por 10 euros para dos días o así Y no sé si para más tiempo es otro dinero Se pone en el coche Y pasa por las autopistas de Austria Yo ni idea Hemos cogido lo que ponía el GPS Y hemos tirado a donde nos decía el GPS Nos pueden haber pillado con cámaras O habiéndonos hecho un control No ha habido ningún control Por lo tanto Roguemos que no se haya pillado ninguna cámara Si nos hubiese pillado Estoy leyendo por ahí Que son 120 euros de multilla Todos somos leyendas Barcelona leyenda